Cabildeo presenta Informe especial con Amalia Pando Un saludo para todos ustedes Es sabido que desde las esferas gubernamentales se desarrolla una ideología que se divulga a través de los discursos del presidente Evo Morales, de las agudas frases del vicepresidente y además a través de la publicidad o propaganda oficialista un enorme desprecio a los profesionales Es evidente que esa es parte de la ideología dominante en el actual gobierno Sirve entre otras cosas este desprecio a lo intelectual a los profesionales, etc. para justificar las propias deficiencias del presidente Evo Morales que es un campesino cocalero que no ha tenido posibilidad a una educación que le permita otros niveles de información de todo tipo y también sirve para y también sirve para encubrir las propias deficiencias que tiene el vicepresidente Álvaro García Linera que durante algunos años posó de intelectual posó de matemático y resulta que había sido un fraude en el gobierno se intenta estimular una sola cualidad que es la de la lealtad si usted tiene lealtad lealtad hacia el jefe lealtad significa aceptar este culto a la personalidad es decir Evo Morales es intocable es perfecto es decir hay tantas exageraciones para intentar mostrar a Evo Morales como un líder pero inigualable Evo Morales nacen una vez cada siglo y eso de tal modo que si perdemos este Evo Morales estamos fritos hay que esperar 100 años ese culto a la personalidad que está en gigantografías en las fotografías hasta en las galletitas que reparte Boa es el símbolo del teleférico en fin ya solo de verlo cansa junto con eso al mismo tiempo que se promueve la imagen de Evo Morales se promueve la lealtad si usted no es leal al jefazo va a morir de hambre si usted es leal va a conseguir trabajo va a conseguir contratos en fin le va a ir muy bien y como si fuera la otra cara de esta moneda ideológica está el enriquecimiento acelerado vertiginoso quiere decir que si usted es leal con el jefazo usted se va a enriquecer y por supuesto lo opuesto si usted no es leal pues va a sufrir el desempleo no va a conseguir contratos en fin usted va a ser castigado por el régimen ¿por qué? porque usted no es leal al jefazo escuché una grabación que hicieron circular gente vinculada al gobierno porque de otra forma no podría haber salido esta grabación pero a través de las redes sociales un discurso de Juan Ramón Quintana que estaba regañando a un grupo de militantes seguramente vinculados a alguna alcaldía o gobernación y les llamaba la atención acremente de por qué le habían dado un contrato a ese si era un opositor cómo le iban a dar de comer a los opositores no el trabajo los contratos son exclusivamente para los masistas los masistas no son sólo los dueños del gobierno del estado con todos sus poderes pero también del país los que no somos masistas somos parias no podemos conseguir trabajo no podemos conseguir ningún tipo de contrato en fin estamos marginados ellos y nosotros esa es la división que el gobierno ha hecho y ellos es decir hablando desde el gobierno ellos tienen que ser marginados tienen que padecer la inclemencia de ser opositores bueno pero para nosotros hablando desde el gobierno entonces todas las condiciones para el enriquecimiento acomode el lugar porque es parte de la ideología ¿no? especialmente dirigida para sectores populares dirigentes indígenas o dirigentes campesinos colonizadores mineros que han sufrido normalmente históricamente la inclemencia de la pobreza pues ahora el presidente Evo Morales le regala sede sindical con con todas con todas la dicha de los privilegios vagonetas extraordinarias en fin pero además te doy la posibilidad de ganar unos sueldazos bárbaros a aquellos que trabajan por ejemplo al presidente de la caja de salud que es un dirigente minero o a los que trabajan en Wanuni pero también a aquellos que ni siquiera llegan a obreros pues tienen la posibilidad a través de contratos con el gobierno no importa cómo hagas la escuela no importa si el puente se cae después bueno igual te doy el contrato porque eres leal y vas a ganar mucha plata y ganan mucha plata a eso se suman obviamente esta ideología apunta también a dar manija a las actividades ilegales verdad la cuestión es enriquecerse ahora no es el enriquecimiento fruto de largos años de trabajo de austeridad en la vida ahorrando peso a pesito para comprarse la casa no hay que comprar la casa ahora hay que comprar no una dos tres casas hay que comprar terrenos en fin es este es esta otra parte de la ideología que se ha desarrollado es el culto a la personalidad del presidente Evo Morales es el culto a la ignorancia y el culto a la riqueza rápida por eso la consigna ahora es cuando adquiere un nuevo sentido o tal vez un real sentido en las redes sociales a propósito de esto ha aparecido como noticia un Lamborghini blanco uno de los carros más caros de la producción internacional el más barato 300 mil dólares por ahí a medio uso puede ser más baratos pero es un carro por Dios uno podría hacer tres tremendas casas con un Lamborghini ¿no? bueno el Lamborghini llegó a Puerto chileno fue introducido a Bolivia no sabemos cómo si pagó impuesto no pagó impuesto pero lo cierto es que apareció en el Chaparri se le adjudica el Lamborghini a uno de los dirigentes o a uno de los dirigentes más leales al presidente Evo Morales pero no tenemos certeza de ello pero apareció en el Chaparri de eso no hay duda ¿cómo puede ser que ganen tanto si es que esa riqueza no es fruto de la actividad ilícita? porque con un cato de coca que es lo legal no haces un Lamborghini ni en toda tu vida ¿no? tienes que dedicarte a otras cositas más y eso obviamente el gobierno no solo no lo combate sino que lo fomenta porque es parte de la ideología ahora nosotros vamos a poder vivir como antes ellos ¿verdad? ¿ellos quiénes? los neoliberales los blancos los intelectuales ¿no? los doctores los profesionales pues ahora no necesitamos ni estudiar ni quemarnos las pestañas ni entrar a la universidad y si entramos bueno hay que salir raspando no importa cuán mediocre seamos acá lo importante es que gracias a la lealtad al gobierno ¿no? pues yo puedo tener mi Lamborghini estacionado en la puerta de mi casa en el Chapari ¿no? esa es la nueva ideología de una nueva élite que no necesariamente es indígena por favor no ni necesariamente es exclusivamente mestiza no llega a eso es una mezcla de todo de todos los vivillos de este país que han encontrado en esa lealtad al presidente Evo Morales un mecanismo para la acumulación de riqueza rápida ¿no? hay de todo hay ganaderos venianos que no tienen nada que ver con los indígenas como hay indígenas claro está de la élite que están a galope de las organizaciones que han copado y que han sometido al gobierno pero usted vea el gabinete ¿no? no hay indígenas el vicepresidente se la da de defensor de los indígenas y es representante pues de la inteligencia blanca ¿no? es un culito blanco como todos aquellos que son criticados por el gobierno solo por no ser parte de alguna comunidad o aymara o quechua o de alguna otra etnia en el país el más y el gobierno están llenos de ellos y esos llenos están llenos de plata también aunque claro cuando se ven en aprietos se hacen los pobrecitos ¿no? Juan Ramón Quintana en el escándalo de Gabriela Zapata dijo que no tenía ni siquiera para pagarse el abogado pobrecito estábamos dispuestos a hacer una colecta para que consiga un abogado que lo defienda claro que todos todos nos matamos de risa después de leer estas cosas ya sean los periódicos o en las redes sociales esto que le cuento usted ya lo sabe no necesita que se lo reitere usted ve a los nuevos ricos en el barrio los nuevos ricos en la comunidad campesina los nuevos ricos donde usted los vea esos son del más ahí ha surgido una nueva élite gobernante pero no solo es gobernante sino que rica 13 años han servido para eso para el surgimiento de esta nueva rosca que como toda rosca es elitista no puede ser masiva verdad y por supuesto es minoritaria y esto se ve en los cambios de gabinete ellos mismos dan vueltas cada personaje ha ocupado dos o tres ministerios ha dirigido una empresa estatal después vuelve al gabinete ocupa los cargos más insólitos porque hacen de todo pueden hacer de todo extraordinarios no tienen especialidad porque desprecian el conocimiento la ciencia la tecnología y como nuevos ricos porque administran nuestra plata como si fueran nuevos ricos pues contratan después de 10 años de fracaso de intentar hacerlo ellos solos pues ahora contratan especialistas rusos especialistas españoles lo que fuera contratan a los alemanes para hacer las plantas las fábricas que invierten sin ton ni son sin ningún plan de desarrollo en fin con nuestros recursos y luego se le entregan a masistas para que lleven a la quiebra a esos emprendimientos algunos productivos otros no tan productivos en fin desastres desastres bueno yo creo que el símbolo de esta nueva élite es el mismo el presidente Evo Morales él como dirigente y líder campesino pues no quiere más vivir como campesino cocalero que atravesó penosos índices de pobreza desde su nacimiento en Orinoca sus estudios en Oruro y su estadía en el Chapari como productor cocalero además perseguido y reprimido en fin no 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 ahora quiere disfrutar de los placeres de la vida y entonces se hace un castillo viaja en helicóptero no vio al vicepresidente Álvaro García Linera no sé subiendo y bajando con su con su nena verdad de un helicóptero no sé si la está llevando a la guardería en helicóptero pero carambas a ninguno de nosotros se nos ocurriría movernos con nuestra hija en un helicóptero pues dejamos a la niña en guardería y vamos a trabajar y hacer nuestros deberes sin tener que llevar a nosotros no sé si se quiere proyectar como el padre del año o está abusando de los bienes del estado para servicios domésticos para hacer su trabajo de de transportar a su hija de aquí para allá en fin pero carambas ya no se mueven en en auto ya pues que vamos a hablar del minibus o del colectivo no no ya no ni siquiera en esos carros blindados de un millón de dólares no eso ya les quedó chico ahora se mueven en helicóptero para ir de la casa presidencial a su a su palacete tres kilómetros en helicóptero no bueno todo pagado por nosotros bueno este desprecio a la inteligencia tiene que ver también con las dificultades en la educación un país con niveles educativos muy 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 bajos con un presupuesto de educación que simplemente significa la encerrona nuestros niños y jóvenes porque no van a salir de la mediocridad nunca van a estar en las élites pensantes y creativas del planeta aunque muchos 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 pero muchísimos tienen la capacidad de poder sobresalir si el estado les podría dar una oportunidad pero como el estado no va a gastar en educación ¿verdad? no va a gastar en la intelectualidad es decir desprecian la intelectualidad entonces con que vayan al colegio no importa para qué ahí está bien si en el colegio aprenden que Evo Morales ha sido el mejor presidente de la vida de Bolivia son brillantes estudiantes son maravillosos estudiantes si los estudiantes le creen al vicepresidente que advirtió que sin Evo Morales el sol se va a esconder y la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza pues es una maravilla si los estudiantes le creen que es matemático eso es genial pero un estudiante crítico un estudiante que sepa investigar un estudiante que quiera avanzar en el conocimiento no, no, no no, no eso ya es demasiado para este país y me apena mucho que un colega quien estimo bastante Fernando Molina hubiera escrito un artículo que aunque va dirigido específicamente contra Carlos Mesa en realidad va ataca a toda la poca la poca intelectualidad si es que existiera esta en nuestro país en realidad ataca eso a los profesionales del país a los egresados del colegio San Calixto San Ignacio que son todos clase media clase medieros que Fernando Molina los considera la inteligencia en ese término que es despectivo porque se cree bueno viene desde una discusión muy vieja que nació en Rusia la palabra viene de de esas épocas y que después se hizo se hizo ideología y política en la Unión Soviética y en los partidos comunistas pero una inteligencia de 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 que le da la espalda al pueblo eso es en realidad lo que significa este término no no es la intelectualidad que tiene más bien una acepción positiva esto de la inteligencia tiene ese esa connotación negativa es una élite privilegiada oligárquica que le da la espalda al pueblo y entonces Molina dice que Carlos Mesa es una inteligencia que se rodea una inteligencia occidental y blanca no uso el término cara que en realidad eso es lo que quiere decir ¿verdad? dice blancoide ¿no? son los blancoides que tratan con con un paternismo y un aire de superioridad al pueblo ese dice es el perfil sociológico Mesa se reúne si usted ve su entorno de puros blancos y de esta inteligencia que cuyo capital es el conocimiento fruto de una educación de élite bueno entiendo entiendo que Mesa ha sido egresado del colegio San Calixto no 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 ha egresado de un colegio en Suiza no no tiene título profesional no que es una pena aunque es un hombre que es parte de la intelectualidad boliviana fruto de la lectura constante de la educación familiar y como él muchos otros y entre esos muchos otros porque lo que describe podría también caerle perfectamente a Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿verdad? Egresado de colegio particular porque parece que ese es el pecado ¿no? estar en un colegio particular donde la educación es un poquito más exigente tampoco mucho pero un poquito más exigente que un colegio fiscal y ese poquito es decir el destacarse un poquito de la penosa educación estatal que es responsabilidad de los gobiernos y ahora de Evo Morales pues parece ser un pecado político y no ser indígena es un pecado político mayor y lo dice Fernando Golina que es también un culito blanco como el que más o el que menos y que también ha egresado de colegio particular en fin tendría que hablar en primera persona del plural Fernando y decir nosotros los de la inteligencia nosotros los que tratamos con paternalismo y con aire de superioridad tendría que hablar en primera persona del plural por Dios pero además después de desautorizar porque después de haber incluido a este candidato en este grupo de personas y que no sólo apunta a mesa también podría apuntar a Oscar Ortiz y a todo el resto de los candidatos opositores salvo Víctor Hugo Cárdenas que es de la intelectualidad aymara pero que de todos es el más derechista ¿verdad? el más conservador resulta que Fernando Molina los desautoriza ya después de esto ya hay que ponerle una cruz a Carlos Mesa y a Ortiz y a todos los que han salido de un colegio particular y que entonces tienen como capital personal su educación diablos eso había sido pecado pongámosle una cruz siguiente si no eres indígena segunda cruz y tercera cruz como no eres del más y no alabas a Evo Morales ya estás muerto ya estás al otro lado ¿qué pasa con Fernando Molina? a mí me estremece Fernando fue el publicista de Goni Sánchez de Lozada y yo digo es esta es esta siendo él un hombre de la intelectualidad boliviana leído en fin en realidad será una vendetta del gonismo contra Mesa porque el gonismo no le perdona que Mesa el 2003 hubiera dado el paso al costado para que Goni caiga y se produzca la sucesión constitucional que le cayó a Carlos Mesa como presidente que fue la ocasión en la que de vicepresidente llegó a presidente de la república y eso no le perdona a Goni no le perdona el MNR gonista y Fernando Molina fue el publicista del gonismo será que por eso entonces bueno para encontrarle defectos ahora le encuentra este nuevo defecto el ser egresado del San Calixto porque ese es el pecado por Dios dice lo dice así y ser blanco y además occidental esa es la la sociología del mesismo pero con las mismas categorías se podría atacar a Ortiz o se podría atacar a cualquier otro miembro de la oposición que no sea indígena no habla de las otras élites ni habla de la intelectualidad indígena por ejemplo Víctor Hugo Cárdenas que se pasó pero a la derecha derecha en los conceptos básicos de la igualdad de género de bueno para qué voy a ahondar o qué tal Félix Pazzi ¿verdad? que se siendo opositor pues ya vendió su alma al evismo y otra vez está de vuelta al masismo en fin élites son élites el tema es que esta ideología que lanza Fernando Molina es decir de crucificar no a la inteligencia porque en Bolivia a duras penas hay una intelectualidad caramba tuvo un costo social muy grande muy grande esta ideología de desprecio a los profesionales a los intelectuales a los cientistas en fin empezó con en la Rusia de Stalin cuando la internacional comunista aprobó la el el obrerismo se llamó el tercer periodo en el conmite en que era la internacional comunista que apoyaba a Stalin y donde todo lo que olía a intelectual era defenestrado los partidos comunistas fueron tomados por la corriente obrerista y lo único que valía era el obrerismo y las políticas radicales como anécdota y lo cuenta Pablo Stefanoni en uno de sus libros uno de los grandes intelectuales bolivianos de izquierda José Antonio Arce que después tuvo que contentarse con el PIR no pudo afiliarse al partido comunista fue al Uruguay hacer esta gestión para que el partido comunista o la internacional comunista lo reconozca como parte de esa corriente y pues no lo aceptaron porque era intelectual era intelectual los intelectuales eran mal vistos y entonces José Antonio Arce no pudo no pudo formar el partido comunista en el país y por eso el partido comunista en Bolivia nació años posteriores ese desprecio a la intelectualidad costó la vida de millones de personas Stalin los persiguió más si estos intelectuales eran judíos por supuesto los persiguió los mató e inclusive en una incursión a Polonia antes de que Polonia fuera ocupada por el nazismo en el bosque de Katún Katín Katín está en polaco ahora forma parte de Rusia pues los soviéticos detuvieron a centenares de intelectuales profesores periodistas poetas una matanza de 20.000 personas 20.000 personas y esto fue tomado posteriormente por Mao Tse Tung en la China la famosa revolución cultural todo aquello que se parezca a un libro salvo el libro rojo de Mao era revisionista era pecado era el resurgimiento de la reacción bueno se cree que en esa revolución cultural que duró del 28 al 34 aproximadamente en la China de Mao pues murieron murieron como 3 millones 3 millones de personas todo profesor todo poeta todo intelectualidad intelectual fue llevado a las comunidades campesinas a trabajar como campesino no podía ejercer su profesión no podía escribir no podía recitar no podía leer porque todo aquello que tuviera olor a pensamiento corría el riesgo de ser pensamiento crítico entonces hubo una matanza feroz feroz de intelectuales y esa ideología prevalece de manera rústica llega a nuestro país y uno entiende que Evo Morales la estimule porque uno entiende se identifica con esa ideología pero no puede Fernando Molina ¿no? ¿de quién podríamos decir forma parte de la intelectualidad boliviana no de esa inteligencia que no me parece existente me parece que no no existe en el país no sé él habla de compara a a la a los dirigentes del MNR o los dirigentes del MIR como integrantes de esta categoría que yo creo que está mal usada ¿no? la cúpula del MNR en sus años revolucionarios fue una cúpula pensante muy importante René Zabaleta fue parte de eso y podría entrar pues en la categoría de Molina ¿no? blanco occidental y gran intelectual y gran intelectual Marcelo Quiroga Santa Cruz tampoco tenía nada de indígena y fue de los pensadores más importantes de este país ojalá hubieran muchos intelectuales indígenas de esa categoría y yo creo que lo habrá habrá de acá a poco cuando las universidades que están llenas de chicos procedentes de de comunidades y de tradiciones y de familias aymaras quechua guaranís etcétera por las universidades públicas están llenas de jóvenes muchos ávidos de conocimiento muchos entienden que el conocimiento les va a permitir una movilidad social pero muchos al encontrar muchos pero muchos al encontrar dificultades en el conocimiento en la lectura en el esfuerzo pues aplican la ideología del gobierno y la ideología que ahora estimula Fernando Molina y dicen mejor paso sin saber mejor consigo el título pagando porque de lo que se trata es tener un título simplemente para tener una pose pero en realidad es la lealtad al más el que me va a dar trabajo y riqueza rápida yo creo que acá la discusión no es intelectualidad inteligencia en fin acá la discusión es que es una pena que un líder como Evo Morales hoy le hubiera dado la espalda a la democracia no importa si no era un hombre de la intelectualidad boliviana que yo creo que es un honor ser parte de la intelectualidad boliviana pero que pena Evo Morales no es parte de esa intelectualidad pero si un destacado muy destacado inteligente hombre de política y que pena que le dio la espalda a la democracia que pena que le dio la espalda a su propia gente y que en vez de desarrollar la democracia desarrolló un país segregacionista entre ellos y nosotros un país al que ha sometido y lo ha puesto a su disposición que echa mano de los recursos como si fuera sucato de coca y que vive como uno de los hombres más ricos más ricos de esa élite blanca que tanto desdeñaba que tanto criticaba pero lo esencial es lo político lo esencial no es de qué color es el culito lo esencial acá es cómo piensa la cabecita y la pena es que Evo Morales piensa como un dictador y Carlos Mesa se ha abanderado y también Ortiz y también los otros candidatos de oposición de la bandera democrática y son precisamente los representantes de la oposición y por eso son oposición los que han están pregonando y defendiendo que la única posibilidad de que Bolivia tenga crecimiento y paz es la democracia y que si Evo Morales hunde la democracia manteniendo su candidatura a pesar de la constitución tendremos un país en conflicto tendremos un país siempre al borde de la guerra civil y en ese contexto no hay posibilidad ni de crecimiento ni de estabilidad entonces acá lo importante querido Fernando no es la sociología acá lo importante es la política y la política es en qué bando estás estás en el bando de los dictadores junto con Maduro junto con Ortega y Evo Morales o estás en el bando de la democracia donde pueden haber infinidad de gamas de sectores sociales de pensamientos distintos pero que estamos dispuestos a dirimir esos conflictos a través de la democracia y en la democracia el instrumento más extraordinario que garantiza la paz son precisamente las elecciones libres democráticas en función a las reglas que establece la constitución aquel que pisa la constitución entra al campo de la dictadura y tú lo sabes muy bien entonces yo espero un próximo artículo tuyo que me digas en cuál de los dos bandos estás no importa reitero el color del culito del dirigente acá lo importante es si tú estás porque Bolivia se mantenga como un estado democrático donde las diferencias las resolvamos en el marco democrático o estás por un dictador que no sea de élite que sea indígena rico y poderoso y que esté por la dictadura y la dictadura significa el sometimiento de un país a los caprichos del dictador y esa es la discusión central y espero que sobre este punto te pronuncies pronto muchas gracias hasta la próxima Cabildeo presentó informe especial con Amalia Pando